¿Cómo es vivir en Madarcos? ¿Cada cuánto tiempo pasa el médico? ¿Qué tipo de servicios sociales tenéis? ¿La educación? Tenemos que mejorar muchas cosas, ¿no? Para mí se vive muy bien, hay muchos servicios que hay que mejorar y yo creo que los ayuntamientos, la primera administración, tenemos que estar ahí sin quitar esa vista de mejorar esos servicios públicos que al final es lo que hace que la gente se sienta segura. Ahora mismo Madarcos está con un día a la semana, viene el médico, otro día viene la enfermera, otro día viene la trabajadora social y luego hay un proyecto, Irene, muy bonito que es Cuídame, que lo que hace es crear esa red de seguridad. Aunque tengamos un día a la semana al médico, pues hay una red que te asegura que en un momento dado pues haya un desplazamiento en el momento que se necesite. Me gustaría que Madarcos creciera, ahora somos 72 habitantes, yo le decía ayudarme a tener, que necesito 100, 150 habitantes para que en vez de un día venga dos días al médico, eso es lo que quiero. ¿Cómo hacen que la gente que va el fin de semana, porque imagino que Madarcos, como todos los pueblos en verano, tendrá bastante más gente, se quiera quedar? Es decir, esa gente que ha llegado con sus programas específicos para volver a vivir en las casas, ¿cómo puedes convencerles para que se queden? Bueno, pues la fibra, el proyecto Arraigo que también hizo que familias vinieran a Madarcos, empezar con proyectos innovadores, que lo sumas a ese plan de rehabilitación que te contaba antes, también es importante, haces que las casas sean más accesibles, eso significa que una familia que a lo mejor antes venían los fines de semana, diga, pues nos vamos unos días antes y yo me desplazo o tal. ¿Se puede vivir en un pueblo tan pequeño sin coche? Pues ahora te lo voy a contar, a lo mejor hace años te diría complicadísimo. Por eso, para mí, cuando nos sentábamos en esos foros de alcalde y hablábamos de, no, porque la vivienda sí, porque el empleo sí, pero, y hablábamos del transporte como en un segundo plano. Y yo me di cuenta que cuando mis hijas tenían ocho, nueve años, diez, sabes, que dependían de mí para poder relacionarse, para poder ir a hacer deberes con sus amigas, para poder hacer cualquier tipo de extraescolar, dependían de mí. Pero añádele que yo tenía tres niñas, más mi trabajo, más la ganadería, más tal. Entonces, eran motivos de conflicto y me decía la mayor, vaya infancia que me estás dando, ¿eh? ¿Tú crees que escuchar pajaritos es lo más que se puede hacer? Entonces, yo me di cuenta que Silvia, según iba siendo más mayor, iba teniendo más autonomía, lo de vivir en Madarcos ya no era una losa así, era una losa más chiquitita. ¿Por qué? Porque pudimos trabajar desde el territorio, ese transporte a demanda que es Sierra Car, que nos permite, no solamente ya interconectar a los municipios, Irene, sino que interconectamos personas. Y para mí, desde entonces, lo digo siempre que autonomía debería ser sinónimo de libertad, porque si tú eres libre para moverte sin depender de nadie, ya el escenario es totalmente diferente. Por eso creo que el transporte ha sido también vital y este proyecto que también avaló, apostó la Comunidad de Madrid por llevarlo, y lo estamos viendo, con la dotación de 1.200.000 euros, con esa ampliación, ha venido a transformar el territorio. Y si Madarcos está en esta situación de crecimiento ha sido porque este proyecto la ha transformado. Cuéntanos un poquito qué ayudas está recibiendo Madarcos por parte de la Comunidad de Madrid en este tiempo y por parte del Gobierno de España, que imagino que también habrá ayudas para... Te puedo decir, Irene, que este municipio de Madarcos, si tenemos ese proyecto Cuídame en marcha, es porque hay una apuesta con una subvención que va a través de la Manconidad de Servicios Sociales, ese plan de cooperación para poder, pues eso, que nuestras calles estén bien atendidas, ese PIR, Entonces, todo eso está en esa disposición y una vez que llegan a nuestros ayuntamientos, pues yo creo que lo que tenemos que hacer y lo que hace yo como alcaldesa en Madarcos es cómo quiero que Madarcos sea de aquí a cuatro años, a ocho, o sea, tenemos esa mirada, las, como digo yo, las luces cortas y las luces largas. Todo esto nos ayuda a que podamos proyectar. ¿Y qué grandes proyectos tienen esas luces largas para Madarcos? Pues, mira, uno de las, para esta legislatura me lo propuse y lo voy a conseguir, porque la Comunidad de Madrid también está apuestando por ello y porque ve que es, ¿no?, ese valor añadido ahora mismo a estos municipios y es tener una pequeña tienda. A Madarcos a día de hoy todavía le llega el pan en furgoneta, el frutero, pues de repente fue caótico porque dejó de venir, hemos estado buscando un poco la manera, viene otro frutero que viene de Burgos a vender fruta un día a la semana y el de los congelados que viene los viernes, que eso es lo más de lo más. Bueno, pues a mí me gustaría que mis mayores, sobre todo, ¿no?, vieran en esta legislatura cómo se vive en un pueblecito con una pequeña tienda. Y para eso hace falta alguien que quiera montarla. Claro, yo para mí es muy importante las administraciones y en estos sitios, en estos municipios también, creo que es muy importante que vayamos también de la mano de lo privado, público y privado. Decía que uno de los puntos más conflictivos que yo lo hemos visto cuando hablamos de esta España que está, pues bueno, más abandonada, esta España rural, es la gente joven precisamente, que cuando empieza a cumplir determinada edad se va de allí, bien porque no hay empleo, porque no tiene una salida profesional o porque, bueno, prefieren irse a la gran ciudad porque consideran que allí van a tener más oportunidades. Decía que en su municipio quiere conseguir que haya más jóvenes, que tres jóvenes ya hayan decidido quedarse, ya es un éxito de alcaldesa. Pero para mí, por ejemplo, Irene, sabes que el tema de, pues ojalá mis hijas con la formación que tengan puedan desarrollar, pero ya es diferente que estamos a diez minutos de la A1, estamos a cincuenta minutos a una hora de la capital de España. Es de que el metro tarda más. Hombre, y atravesar de un lado a otro y todo, vamos, no discuto que nosotros nos sintamos privilegiados aún viviendo a una hora. O sea, por ejemplo, para mí era lo de los jóvenes, el ocio. Es muy importante el ocio. O sea, el trabajo, la vivienda, claro que, pero el ocio, o sea, yo creo que es lo que te decía, que nos daba un poco de miedo porque el hablar con el mismo idioma que los jóvenes. Tienen que tener ocio, tienen que sentirse, pues eso, que se pueden relacionar y que puedan, pues, ir a La Cabrera a ver una película comercial. O sea, que poder hacerlo allí es vital. Pues iba, muchísimas gracias por acompañarnos en España, ha sido un placer. Para mí también, ya te digo que traer el rincón desde Madarcos aquí es, me llena de orgullo. Muchas gracias. Gracias.